Hoy toca un pescado delicioso, lubinas. No os preocupéis porque es económico igual que todas las recetas que estamos haciendo. Está más barata que la merluza, con eso os lo digo todo. Hola, soy Merche y hoy vamos a hacer unas lubinas al horno. Dentro de la gama de recetas fáciles, rápidas, ricas y económicas, aquí va una de ellas. ¿Os parecerá que no? Porque dices, lubina, uy, qué caro, ¿no? Pues ahora está más barata que la merluza, oiga. Dos kilos y medio, veinte euros me costaron. Cinco lubinas hermosísimas. Quedan súper ricas a la sal. Se cuecen en su propio vapor con la sal que le ponemos, que ya viene humedecida. Si no tenéis que humedecerla vosotros un poquito. Le hemos puesto unas poquitas especias, limón, pero queda lo más complicado. El sacarle los lomitos, porque, hombre, es más fácil ponerlo en un plato y que cada cual se lo haga. Pero yo quería enseñaros más o menos cómo se puede hacer para sacarlos. Pero bueno, que no tiene mayor dificultad, nada más que un poquito de paciencia. Así que si queréis ver cómo se hacen estas lubinas a la sal, venid conmigo, que os siga. Ingredientes que vamos a utilizar. Lubinas, en mi caso, pesan unos 450 gramos, medio kilo cada una. Tengo cinco, ya os digo que salen muy económicas, unas rodajitas de limón, tomillo, romero y sal marina húmeda para hornear. Esta mía ya viene humedecida. Si no, tendréis que poner un poquito de agua para conseguir esta textura. Ya que al estar húmeda, lo que hacemos es que se cocine mejor el pescado por dentro. Y con la sal ya humedecida, lo que vamos a hacer es añadir las especias, el romero y el tomillo. A ojo, la cantidad que queráis. Esto le va a dar un aroma al pescado buenísimo. Como os he dicho, sale bastante económico. Ya habéis visto las lubinas lo grandes que son y me han costado 20 euros las cinco. Así que echad cuentas y veréis que sale más barata que la verluza incluso. Bueno, pues vamos removiendo bien para mezclar todas las especias con la sal. Y ahora en una bandeja de horno vamos a poner una cama abajo en el fondo. Y la vamos a extender muy bien para que quede todo lo que es la superficie de la bandeja tapada con la sal. Así, muy bien. ¿Veis? Tenemos la cama preparada y las vamos a poner a dormir. Ponemos las lubinas, las colocamos así, una al lado de la otra. Yo he hecho cinco porque en casa somos bastantes para comer, pero podéis utilizar la cantidad que necesitéis, evidentemente. Y ahora ya que las tenemos así, todas colocaditas y acostaditas, vamos a introducirles el limón dentro, un par de rodajitas. Las mías están destripadas, o sea, limpias, pero las podéis dejar con la tripa y luego quitarla. Pero bueno, yo prefiero que sea así. Me las descaman y me las quitan en la pescadería y el trabajo que me ahorro. Ya las tenemos todas preparadas y vamos a poner la sal sobre ellas. Me faltará sal, ¿eh? La volveré a preparar el otro paquete que tengo, igual que este, y listo, no pasa nada. Yo lo único que voy a hacer es que voy a dejar la cabeza de la lubina fuera. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a tener la seguridad total de cuando están hechas las lubinas, ya que los ojos se ponen blancos completamente. Una vez que estén los ojos así de blancos, ya están hechas las lubinas. ¿Veis? La cabecita fuera. El resto, bien apretadito, bien compactadita la sal sobre ellas y tapándolas bien, que no nos queden huecos libres menos la cabeza. Ya que las tenemos totalmente tapadas y bien cubiertas, nos las vamos a llevar a horno precalentado a 200 grados y las vamos a hornear 25 minutos o hasta que veamos que los ojitos están blancos. Por supuesto, también la sal se habrá endurecido y habrá creado una costra bastante dura. Ya han pasado los 25 minutos y mirad, la sal está súper dura y compacta. No se mueve, es una costra. Y los ojitos de la lubina están blancos. Esa es la señal inequívoca de que están en su punto. Ahora vamos a retirar la sal con sumo cuidado, mucho, mucho cuidadito, porque es súper delicada la lubina y se nos podía estropear. ¿Veis? Con la puntita del tenedor, con una cuchara, con lo que queráis, vamos retirando la sal. ¿Veis? Como os he dicho, con una cucharita o algo, retiramos los trozos grandes de sal y lo que vamos a hacer también es, cuando ya nos haya quedado la piel al descubierto, que hayamos quitado la parte más gorda de la sal, es con la misma cuchara, ¿veis? Vamos retirando la sal que ha quedado en la piel y la que nos ha entrado dentro, porque claro, recordad que las lubinas están abiertas. Las vamos quitando con mucho, mucho cuidadito. Y ahora ya, ¿veis? Retiramos la piel, que se retira muy bien, con ayuda de un cuchillito o con las manos mismo, porque no queman mucho, la ponemos hacia un lado y vamos apartando las espinas que tienen en el lateral. Esto lo hacen muy bien los camareros de los restaurantes, pero bueno, nosotros también lo vamos a hacer, oiga, que no va a pasar nada. Así, estupendo, quitamos toda la piel y ahora siguiendo la espina central, con ayuda de una cuchara, de una pala, de lo que tengáis, de lo que os vaya bien, vamos a ir despegando, que se despega muy fácil, lo que pasa que se rompe mucho, porque es muy delicado, como os digo, pero no os preocupéis, porque la cuestión es que esté bueno, y bueno está, desde luego. Y lo vamos colocando sobre el plato donde lo vamos a servir. Como veis, hemos quitado la mayoría de las espinas posibles que podemos quitar, esto lo podéis hacer también si lo apartáis a un plato, y lo hacéis mejor que no con la bandeja, que es mucho más engorroso. Yo lo he acompañado con unas patatas a lo pobre, con cebolla y pimiento, y bueno, es la guarnición especial, es que quedan espectaculares, mirad, riquísimas, baratas y buenas. Así que ya sabéis, si os ha gustado, ¡Chao!